Las siglas de Construcción Autosuficiente Sociedad Anónima y es un gusto estar aquí con ustedes. CASA empezó para tratar de abordar uno de los problemas más graves no sólo en Guatemala sino a nivel mundial que es la falta de acceso a vivienda digna, ¿verdad? A nivel mundial los números realmente son inmensos. Más de 3 mil millones de personas carecen de vivienda digna. Eso incluye personas que viven en viviendas que están hechas de materiales perecederos o improvisados, ¿verdad? O personas que viven en casas donde no tienen uno o más de los servicios básicos. Agua potable, energía eléctrica, saneamiento. Todos estos servicios son vitales para el desarrollo humano y para el bienestar. Y aquí en Guatemala este déficit afecta a más de 8 millones de personas. Es más de millón y medio de viviendas las que se carecen. Gente o que no tiene dónde vivir o que vive en lugares que no le proveen los servicios. Y pues esto es un gran problema y es de las principales barreras para el desarrollo. Y está relacionado todo con el bienestar humano, ¿verdad? Aquí podemos ver una persona y las cuatro cosas fundamentales que es agua, energía, saneamiento y comida. Y aquí lo que podemos ver en esta imagen es que todo está relacionado. Y como muchos sabrán, cuando uno no tiene agua potable, lo que hace es de que la hierve, ¿verdad? Usualmente la hierven usando fuentes de energía que son caras, que son dañinas, como la leña, ¿verdad? Entonces quemar leña solo para hervir agua es un gran costo. Y también, por ejemplo, si la gente no tiene saneamiento adecuado o instalaciones de higiene, lo que pasa es de que se contamina el agua y al contaminarse el agua se enferman del estómago. Entonces ya la comida que tengan ya no los nutren. Y todo está relacionado en un mismo ciclo y todos estos servicios provienen de la misma vivienda. Entonces fue así como dio origen a casa, nuestra empresa, que es la primera empresa en Centroamérica que se enfoca específicamente en vivienda social sostenible. Y a lo que nos referimos con eso, como pueden ver en esta imagen, nosotros diseñamos y construimos viviendas personalizadas que proveen de agua limpia, energía limpia y saneamiento. Ya todo está integrado dentro de la misma vivienda. Y todo lo hacemos a través de una manera renovable, gratis y limpia.